El primer ejemplo, esto era un helicuerto donde aterrizaban dos personas y se generaba muchísimo uso para el helicóptero y demás. Y la verdad es que dijimos, ¿dónde generamos este espacio? Invitamos a Cori a pensar, ilustrar con Michelle Roshkin, y le dijeron, oye, ya les tenemos el helicuerto. Y eso, pues, eso helicuerto. Y no se convencieron, pero convencimos a la compañía de quitar el helicuerto y hoy tenemos este espacio para justamente tener todo este tipo de conversaciones. De ahí, este año, hace poco, hicimos Fashion Forward, una colaboración para empezar a ver qué hacíamos juntos, ¿no? Y de ahí participó Alejandra Quesada en Fashion Forward, se juntó con Vanirva, y ahora van a ir en esta colaboración al Fashion Book. Entonces, se presenta la bolsa en Fashion Book. Entonces, ahí ves que se empieza a generar todo este ciclo de transformaciones positivas en un entorno que, la verdad, antes para nosotros era muy desconocido. Estamos aprendiendo, digamos, ¿de dónde se hace un comercial de esto? ¿Cómo podemos hacer un comercial de esto? Pero la verdad es que, poco a poco, hemos entendido que, inspirando, participando con la gente, y participando con personas que tienen ideas, se crean ciclos sustentables de pensamiento. Es muy, muy, muy interesante. Entonces, básicamente es eso. Es eso donde estamos. Muy bien. Nuri, ustedes, grupo Cantex, ¿qué tecnologías y qué productos tienen para ofrecerle a las compañías, a las firmas, a sus diseñadores, si quieren incorporarse a la moda formalidad? Bueno, les platicamos un poquito de la colección esta que tenemos, mezclillas con miembros recuperados. Pero no solamente tenemos la capacidad de incorporar P reciclado a nuestras telas, sino que también hemos desarrollado la tecnología para generar otro tipo de iniciativas sustentables. Voy a, te pongo algunos ejemplos. Nosotros, después de que se confeció una prenda, un par de jeans, o sea, hay que lavarlo. Si no los lavas, están tiesos. En vez de venderlos, tienen que lavarlo. Normalmente, el proceso tradicional, pues, es un stonewash. Es un lavador industrial. Se meten los jeans, se meten las piedritas polis, que por eso es el famoso stonewash. Y, pues, es un lavado que tiene, que requiere de agua, ¿no? Nosotros hoy, pues, hemos, hemos puesto a la venta prendas de vestido, porque nosotros hacemos prenda, con lavado como son. ¿En qué consiste? Les platico de forma poco científica, se las llamamos, es un platicadita. El lavado con ozono utiliza una cantidad de agua mucho menor que un lavado tradicional. Y es una máquina en la que se inyecta ozono a las prendas, ¿no? Y eso les da esa suavidad que uno está buscando dentro de la prenda. Nosotros, por ejemplo, hicimos una colaboración muy importante con Grupo Volva, con la marca Weekend, que es la marca más importante de Suburbia, en donde discutimos un programa importante de estas prendas. Entonces, ¿qué hicimos después? Bueno, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a engancharnos con el consumidor? Bueno, aunque nosotros trabajamos más que nada en la parte industrial, digamos que este programa lo maquilamos para Weekend, quisimos entrar con ellos a colaborar, bueno, ahora, ya hicimos las prendas de vestido, ¿cómo vamos a convencer a la gente de que esta es una causa noble, no? Y de que estén en el mejor interés del consumidor empezar a tomar en cuenta la parte sustentable. Entonces, hicimos un website, un micrositio, que se llama Weekend Sustentable, que por ahí sigue en línea. Y por cada prenda que se vendía en el punto de venta, nosotros abonábamos el número de litros que se le ahorraban al planeta, ¿no? Como consecuencia de utilizar el proceso de ozono. Teníamos ahí un contador y superamos el millón de litros, ¿no? Entonces, fue una muy buena forma de engancharnos con los consumidores. Ellos se metían al micrositio, compartían sus ideas de cómo mejorar el medioambiente, ¿no? Hicimos una pequeña campaña en redes sociales, nos mandaban sus fotos con sus chinos sustentables. No los traigo, me siento un poco mal, porque no los traigo para compartirlos. Bueno, llévalos al Fashion Week. Los vamos a llevar. Claro, y de hecho en el Comfort Lounge del Fashion Week, en el que colaboramos junto con Cielo, pues van a poder ahí ver esas mezclillas, estas mezclillas de PET que les hablaba originalmente, ¿no? Entonces, la realidad es que todo esto requiere de una inversión, ¿no? Si bien el producto no debe de costar más, pues en un principio necesitamos desarrollar las tecnologías, ¿no? Entonces, lo que Catex ha hecho es seguir invirtiendo en productos que tomen en cuenta la parte, y no nada más la parte ecológica, sino también la parte social. A nosotros, por ejemplo, Levi's, que es un cliente nuestro, o Ikea, pues vienen cada año y a veces hacen visitas sorpresas y revisan que los trabajadores estén bien remunerados, que tengan lugares de descanso, que las jornadas sean las adecuadas, que los baños estén bien, estén limpios, que se les alimente de manera adecuada, ¿no? Que se les... toda la parte del empleo, del empleo responsable. Entonces, ¿qué ha pasado? Que a nosotros nuestros proveedores nos están jalando. Si nosotros no nos metemos en ese canal de volvernos cada vez mejores, pues nos vamos a quedar atrás, porque al final, pues marcas de ese tamaño, inclusive, bueno, humanas, no es el cliente nuestro, pero, pues yo estoy seguro que ellos, de sus proveedores, también van a tener un nivel de exigencia muy, muy importante. Entonces, ese para nosotros es el gran tema. Y, bueno, seguiremos trabajando. Ricardo, háblanos un poco de esta línea que ustedes están presentando. Es una maravilla de la que hemos conocido algunos de ellos, pero ¿de qué va, de qué trata este concepto? Mira, la línea, la línea InSycle, lo que tiene son dos tipos de productos. Productos que sirven de grado, como ahorita les presentaba el Puma Basket, y productos que están hechos con fibras recicladas, y que también sirven estas fibras para regresarlas al proceso y generar nuevos productos con su materia peña, no lo que hacen ahora. Todo este discurso sobre el ciclo, sobre el ciclo, necesita también que regresemos esos desperdicios, o ese producto que ya no está apto para dar el servicio del estilo hacia los procesos productivos. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en las tiendas Puma, la siguiente semana estamos instalando un contenedor. Nosotros, dentro de esta línea, estamos realizando también el programa Bring Me Back Me, que es este contenedor donde puedes depositar la ropa que ya no está en uso. No significa también que, oye, ya no me gusta, entonces voy a ir ahí, ¿no? O sea, porque igual entonces la puedes donar. De hecho, aquí en México, muchos lo que hacemos es donarla a alguien que la pueda utilizar todavía, a través de cuando ya perdió un poquito de color la prenda, o necesita tal vez una reparación muy sencilla y la puedes donar. Pero a veces sea ropa que de plano ya no está para usarse, ¿no? O sea, eran sus tenis consentidos, y de plano está ya ridículo que se le des a alguien. Bueno, entonces, nos puedes llevar a este contenedor que vamos a tener en la tienda Puma, donde vamos a hacer, o bueno, donde estamos haciendo una acción muy importante, que es regresar hacia nuestro centro de distribución, producto que ya es un desperdicio, pero para poder cometer a un proceso de recuperación de materia prima. Esto es un programa, no solamente en México, es un programa global de Puma, que estamos haciendo igual con un parme, para todo el proceso logístico que requiere y que estemos regalizando materias primas hacia nuestro proceso. Bueno, ¿alguna otra pregunta de ustedes que quisieran hacer para enriquecer esta conversación? Mi pregunta es para Ricardo. ¿Existe una diferencia en la calidad de los productos entre uno que pasa por este proceso productivo y uno que pasa por el proceso productivo normal? No, o sea, no existe. De hecho, es haciendo también el reto en las tecnologías, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, esta track jacket ha requerido que hasta el CIPER tenga también una tecnología distinta para que sea de material reciclado. Pero lo que estamos haciendo es no sacrificar, uno, el diseño, la moda que tenemos y tampoco la calidad hacia el cliente. Pero ahora lo que estamos agregando es un valor también hacia el planeta. ¿Alguna otra? Pues para cerrar, ¿creen ustedes tres que la moda sustentable de lo que hemos hablado hoy nos permite imaginar un mundo mejor que tú? Bueno, sin duda. O sea, igual a veces cuando mezclamos con moda sustentable pensaríamos que va a ser algo pasajero y no, o sea, como dicen un día esto es para quedarse, esto es necesario. O sea, y está en la moda, está en tu casa, está en la escuela, está en tu trabajo, está en cómo te conduces como persona. O sea, cómo estás consumiendo recursos también del planeta y cómo estás bastante devolviendo algo. Entonces, sin duda, es parte de la moda, no tenemos que sacrificar la sustentabilidad por darle moda o estilo a la gente. De hecho, la gente está buscando ya tener sustentabilidad también para tener un poco más de estilo. Sí, yo no estoy en la industria de la moda, pero estamos colaborando con la industria de la moda y creo que, como les decía, los diseñadores y el acercamiento que hacemos a la sustentabilidad muchas veces es demasiado científico y lo alejamos del día a día de esas todas pequeñas acciones que todos podemos hacer para hacer un mundo mejor y creo que la moda es un excelente plataforma para inspirar a mucha gente. ¿Por qué? Porque desde los diseñadores, que es gente que persigue sus pasiones, que dejan prácticamente todo para lograr un sueño, entonces creo que ese ejemplo del logro que muestra la industria de la moda que es muy competida y muy difícil puede dar unos mensajes de sustentabilidad muy interesantes. La actitud, cambiar de mensaje a actitud. Entonces, que en el futuro no sea contra moda sustentable, sino es soy parte de ese ciclo de la sustentabilidad con la moda, que yo creo que es bien inspirador y bueno, todos los que se dedican a eso los felicito, cada vez vemos más en el Fashion Week cosas espectaculares y bueno, definitivamente la moda sustentable llegó para quedarse. Bueno, yo yo creo que nosotros nos, cuando nos vestimos proyectamos quiénes somos hacia afuera y si logramos que esa parte tan íntima porque el vestirse es una es algo muy íntimo, ¿no? se ven reflejadas nuestras preferencias, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra actitud, ¿no? y al final si nosotros logramos meter ese ingrediente de la conciencia ambiental en la forma en que la gente se viste, bueno, creo que lo hemos logrado, ¿no? Es como dicen, bueno, ¿por qué las empresas exigen que la gente vaya de traje a trabajar? Bueno, no sé, a lo mejor es porque lo que nos rodea tiene un efecto en nuestra conducta, si yo estoy bien vestido, bueno, pues a lo mejor me siento mejor, ¿no? me siento mejor, me siento más serio, trabajo mejor, puede ser que haya un ingrediente, yo creo que definitivamente si creamos esa situación en la que los elementos que nos rodean, nuestra forma de consumir cambia, empezando por la forma en que nos vestimos, yo creo que automáticamente va a tener un efecto positivo, a lo mejor vamos a a utilizar menos agua a la hora de lavarnos las manos, ¿no? A lo mejor vamos a apagar el motor del coche con nosotros, o sea, yo creo que entra en una parte muy sensible de las personas, ¿no? Entonces, muy bien, pues Ricardo, muchísimas gracias a Chico Puma, Ricardo Martínez, director del Mercado Temia de Puma, director de Comunicación Integral de Boca Core en el Cala, vicepresidente de Cali, de Cali, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chico Puma, 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 ¡Gracias!